Bueno, el día de hoy les voy a hablar de las proteínas que debemos de consumir para ganar peso muscular. Este es un batido que vas a hacer una combinación con tus alimentos, claro. Si ya estás acostumbrado a comer la pechuga de pollo, si estás acostumbrado a comer el salmón, entre otros, bueno, pues aquí te voy a decir un licuado, que muchas de las veces nos enfadamos de tomar los mismos licuados. Bueno, es un batido, un licuado, como tú le quieras llamar, que te va a ayudar a aumentar masa muscular. Vamos a necesitar tres cuartos de taza de agua de coco. Quiere decir, tres cuartos vienen siendo la mitad de la taza, es la mitad de la mitad, los tres cuartos, ¿ok? Le puedo llamar, no, los tres cuartos vienen siendo casi la taza completa, me estoy equivocando aquí. Los tres cuartos vienen siendo la taza completa, porque ya los cuatro cuartos vienen siendo ya la taza completa. Entonces, tres cuartos vienen siendo arribita de la mitad de la taza. Ahora, media taza de yogur griego, ¿ok? Media taza de piña congelada. Vamos a necesitar media taza de mango congelado y vamos a necesitar un dáctil. Un dáctil que es parecido a la ciruela pasa y una cucharada de chía, pero ya para ponérsela hasta el final, ¿ok? Vamos a necesitar media cucharadita de crema de cacahuate y media cucharadita de cocoa. Ahora, vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora y de esa manera te va a quedar como un yogur espeso, te va a quedar como una fruta espesa, no importa, te lo vas a tomar con cuchara, o sea, te lo vas a digerir de esa manera, te lo vas a comer más bien porque te va a quedar como un smoothie espeso con las frutas congeladas, ¿te imaginas? Ahora, si tú quieres que te quede un poquito más flojito, más aguadito, le puedes mezclar un poquito más de agua de coco. Ya una vez que tienes el batido en tu taza o en tu vaso, le vas a poner una cucharada espolvoreada de chía. La vas a dejar un minutito más o menos ahí para que se esponje un poquito y salga el gel que contiene la semilla de chía. No más de la cucharada, ¿ok? Y viene siendo una cucharada cafetera. Bueno, pues te comento que este batido te va a ayudar muchísimo a ganar masa muscular. Cuando tú vengas de hacer ejercicio, lo primero que debes desayunar es este batido, este yogur compuesto por estas frutas y estos ingredientes que también vamos a ponerle la mitad de la cocoa. Recuerda que todo se bate junto y la mitad de crema de cacahuate. ¿Te imaginas todo lo que va a ayudar en tu cuerpo? Pero vamos a decirles una cosa y la voy a aclarar. Las personas que tienen grasa acumulada en el abdomen, no les conviene tomar este batido. Este es algo bien importante porque este batido es cuando tú ya quitaste toda esa grasa acumulada y solamente quieres aumentar grasa muscular. Pero si tú tienes grasa, tienes lonjitas, tienes grasa en la espalda, no puedes consumir este batido. Es el error que hacen muchas personas, muchas pacientes nos han dicho que deben de consumir este tipo de proteínas con grasas y no lo puedes consumir porque si tú lo consumes vas a subir más grasa corporal porque te va a aumentar más esa grasa que tienes acumulada y vas a decir, gaviota, yo con estas proteínas estoy engordando más claro que sí. Para este caso, este es para ganar masa muscular como en mi caso que ya no tengo grasa en el abdomen ni en la espalda entonces yo voy hasta lo consumiendo al igual que tú que me estás escuchando pero para aumentar grasa muscular. Ahora, si tú eres de las personas que dices, bueno, yo quiero endurecer mi cuerpo, mis piernas, mis brazos estoy todavía gordita, estoy quemando calorías, pero estoy haciendo pesas bueno, pues vamos a consumir para ustedes que me están escuchando, que tienen esa grasa ahí acumulada la proteína de carne vamos a consumir un bistec, lo equivalente a un bistec de pechuga de pollo o un pedazo de, ¿cómo se llama? de pescado y de esa manera, bueno, pues esa es la proteína que no te va a engordar pero que sí te va a dar volumen, sí te va a apretar tus músculos ahora, las personas que están en aumento de masa muscular siempre, todo el tiempo, y me ha tocado ver los hombres que están en los gimnasios y están haciendo este tipo de proteína que estoy dando y se ponen más gorditos porque no es la proteína indicada para ese cuerpo que tiene todavía grasa acumulada hay que quitar toda esa grasa acumulada para poder tomar estos batidos de proteína ese es el peor error que hacen mucho en los gimnasios y sobre todo los caballeros yo he visto que se ponen y dejan de hacer ejercicio y se ponen todos barrigones se ponen deformes, ¿por qué? porque están utilizando las proteínas mal proporcionadas mal, mal, mal ahora, lo estoy aclarando, estas proteínas son para las personas que no tienen grasa ya acumulada ¿ok? y bueno, pues de esta manera puedes aumentar tu grasa corporal o sea, más bien vas a aumentar grasa muscular la grasa corporal la vas a aumentar si tienes ya grasa tú y le vas a meter este batido pues te imaginas te vas a poner más gordita, más longita y también al caballero es bien importante fijarte qué tipo de proteínas y cómo las vas a consumir ahora, no quiero confundirlos pero las proteínas en carnes las puedes consumir esas no te van a hacer grasa, te van a aumentar la masa muscular siempre y cuando no consumas este batido ¿ok? quiero que quede bien claro y no quiero confundirlas muchísimas gracias por estar aquí consumiendo nuestros batidos, nuestros tés, nuestros remedios caseros para poder perder peso y para podernos bien, vernos bien recuerda que cada mañana hay que vernos en el espejo y ahí te vamos a ver diariamente una competencia con la cual tenemos que competir diariamente yo les doy las gracias a todas aquellas personas que siempre están aquí escuchando nuestros batidos, cualquier pregunta que tú tengas cualquier duda que tú tengas, déjanosla saber